Hoy continuamos con la lección de lección 155. Me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Qué importante es me haré a un lado. Trata de sentirlo. Me haré a un lado. Cada vez que te has puesto a un lado, esta es la sensación que tienes que hacer. Me haré a un lado. No tengo que hacer nada más que darme cuenta si me estoy poniendo en medio. Darme cuenta si estoy tratando de llevar yo, de crear la verdad y traerla aquí. Como a través del esfuerzo. No tienes que conquistar la verdad. Tienes que dejar que su dulce melodía te envuelva. Siempre está tocando. Tienes que escucharla. Tú no tienes que hacer nada. Tienes que hacerte a un lado. Cada vez que ocurre cualquier cosa en el mundo, tratamos nosotros de no hacernos a un lado. Nosotros vemos el problema y tratamos de darle solución. ¿Cómo me voy a poner yo a un lado? Yo lo soluciono. Yo como personaje, yo como cuerpo, yo como Jorge, yo como Juan, yo como quien sea. No me pongo a un lado. No, no, no me voy a dejar a un lado. Sino que yo me encargo de esto. Así que es importante en esta lección sentir lo que significa hacerte a un lado. Hazte a un lado. Hazte a un lado. Y tú dices, aquí es cuando surge el miedo. Cuando tú estás en el camino de hacerte a un lado y tienes esa sensación de vértigo. Esa sensación de vértigo es justamente lo que hace que te pongas en medio. Y es necesario perdonar esta parte en ti que es un impulso de supervivencia, de preocupación, de muerte, que teme que vas a morir. Y se pone en medio. Porque lo único que conozco es yo estando a cargo de todo. Pero curiosamente hay que replantearse que incluso estando a cargo de todo, lo que quieres estar, al final no estás a cargo de nada y temes el mundo. Continuamente temes los peligros, temes las preocupaciones, temes la enfermedad. Porque sabes que no estás a cargo de todo eso. La presencia viva que eres es la que pone orden, la que es ordenada, la que es la armonía pura, la paz perfecta. Debes hacerte a un lado para que la presencia ser que tú eres ponga todo en su sitio. Pero para que ponga todo en su sitio, tú tienes que hacerte a un lado. Así que esta es la sensación más importante en la que tú vas a darte cuenta. ¿Cómo en ocasiones tratas tú de llevar las riendas y controlar las situaciones? Quiero controlarlas. Quiero cambiar las cosas. Quiero ser yo el que dé el consejo y el que haga esto. O quiero ser yo quien tenga la razón y quien solucione esto. Tú no puedes solucionar nada desde ti como personaje, desde ti como cuerpo. No puedes solucionar. ¿Por qué? Porque el problema es una ilusión, el problema es una proyección. Entonces, ¿cómo vas a solucionar una ilusión? Tendrás... ¿Cómo se solucionan las ilusiones? Reconociendo que es una ilusión, se desvanece la idea de problema. Entonces, practicar la idea de hacerte a un lado es vital. Me hago a un lado. Ahora mismo me está ocurriendo esta situación. De alguna manera siento ansia, preocupación, trato de enmendarla de alguna manera. Voy a experimentar, aunque sean durante dos o tres minutos, para vivir la lección. ¿Cómo sería yo hacerme a un lado? Para que él... ¿Qué es él? Él es él, la presencia yo soy. La presencia, viva, el ser, el espíritu. Para que él me muestre el camino. ¿Cómo me mostrará el camino? Cuando tú te haces a un lado, quiere decir, cuando dejas de identificarte con pensamientos corporales. Te asocias y te haces uno. Y te reconoces y descansas en Dios. Y te haces uno en esa presencia. Entonces, desde ese lugar de conciencia. De yo soy, de presencia, de vida, de espíritu, de paz, de abundancia. Se te muestra el camino desde ese lugar. Desde ese mirador. Si tú estás en un mirador abajo, no puedes ver ciertas cosas. Necesitas cierta altura para ver las cosas de otra manera. Pues cuando tu mente se posa en la presencia, dejas o haces a un lado los sentimientos corporales, la identificación con el cuerpo, y empiezas a ver de otra manera. Eso es mostrarse el camino. ¿Os acordáis del mismo ejemplo? Utilizas el mismo ejemplo porque es fácil, es tangible. Dices, necesito escribir un poema de amor para, como que lo necesito, me gustaría, quiero. Y dices, vale, pero desde el quiero y me gustaría no vas a escribirlo. Hazte a un lado. Y cuando te hagas a un lado de la necesidad de resolver algo, reposas en la calma y en el amor de la presencia viva que eres. Entonces, al hacerte a un lado, vendrá ese sentimiento de amor. ¿Y qué se te mostrará? El poema se te mostrará. Porque en ese momento, que es la creatividad, que tú has experimentado mil veces, es como, si me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué quiere decir si me acaba de ocurrir una idea? Se me ha mostrado el camino. Así es como funciona. No es que se te vaya a presentar alguien y se te muestre un camino y un plan, no. Son ideas que van surgiendo, creativas, de entusiasmo, que resuenan enormemente en ti. Pero cuando te has hecho a un lado. Aquí la lección es muy bonita, ¿no? Porque te comenta que este camino y este sendero hacia ti mismo no tiene nada que ver con la pérdida y el sacrificio. Quiere decir, no tienes que sacrificar nada. Hacerte a un lado no significa sacrificar absolutamente nada. Todo camino de sacrificio es querer conseguir el cielo a través de un sacrificio. Es decir, necesito hacer algo para ganarme algo que a través de mi sacrificio me lo ganaré. Porque ya, de partida, soy culpable. Pero tal vez con este sacrificio me lo gane. Esto es totalmente opuesto a todo ese sistema de creencias egoico. No hay sacrificio, no hay que abandonar nada. Se te dice, el mundo es una ilusión. Si la verdad exigiese que renunciasen al mundo, les parecería como si les estuviese pidiendo que sacrificasen algo que es real. Muchos han elegido renunciar al mundo cuando todavía creían que era real. ¿Qué quiere decir? Qué dolor, qué angustia. Creer que el mundo es real y tener que hacer de alguna manera un acto de sacrificio, de renunciar al mundo y emprender un camino espiritual del espíritu. Aún creo que el mundo es real pero tengo que dejar a mi familia para dedicarme plenamente a Dios. Tengo que abandonar mi casa, mi hogar para dedicarme realmente a Dios. Tengo que abandonar mi ciudad, mis amigos e irme a tal sitio y renunciar a esto. Cuando hay ese sentimiento de pérdida y sacrificio, te digo yo que no se te está mostrando el camino, sino que tú mismo al no hacerte a un lado crees que ese es el camino. Es un camino desde el ego espiritual. No hay que renunciar absolutamente a nada. No puedes experimentar sensación de renuncia ni de sacrificio en este camino espiritual. ¿Cómo va a ser esto? ¿El padre de vida va a querer que su hijo experimente angustia? No. Le va a dar luz, tanta luz, que verá que el mundo no es nada. Y entonces sea fácil. No renunciar. Si no será fácil dejarlo a un lado. Esto lo veo yo con los niños pequeños y sus juguetes. Y esos conflictos que tienen, hablo de niños, pues de dos, tres años, cuatro años. Donde están en esa fase de los juguetes son míos y discuten porque es mío, ¿no? Es mío. Y a lo mejor es algo, un palo, un algo que han encontrado y el otro se lo quiere quitar. Y es mío. Y se pelean e incluso se pegan, ¿no? Por algo que tú ves que no tiene importancia. Tú sabes que no tiene importancia. Y dices, ¿cómo os peleáis por algo que no tiene importancia? Y le dices a tu hijo o a este niño, dices, dáselo. ¿Qué más da? Comparte. Si tienes un montón más, si no te hace falta esto, puedes darlo. Puedes compartirlo. Luego te lo dejará él. Compártelo. Si realmente es nada. Esto no es nada. Y el niño no entiende. No, no, no. Esto sí, esto es mío. Esto es mío. No quiero compartirlo. Dice, realmente no es camino de renuncia. No tienes que renunciar. No hay que enseñar a un niño a que renuncie a través del sacrificio y comparta desde el sacrificio. De bueno, venga, quiero ser bueno. Esto es lo que hay. Toma. Dice, no. Este curso te está enseñando a que veas que el palo o el juguete no es nada. Y cuando te des cuenta y digas, ostras, pero si es que esto realmente no me da nada. ¿Ocurrirá sacrificio ahí? No, lo darás. Amorosamente. Y le dirás al otro, en el dárselo, en el dárselo, estarás extendiendo, estarás expresando la enseñanza del amor, de la paz, del desapego. Y el otro que reciba eso dirá, no me sorprende lo que he recibido, sino el acto tuyo de darlo con tanto desapego. No quiero tanto esto, sino quiero tu vivencia desapegada de ello, que te hace estar feliz, dándolo todo. ¿Renunció aquel que sabe que esto no es nada a lo que dio? No. Lo da amorosamente porque sabe que eso no le proporciona nada. Dice, el mundo es una ilusión. Si te sacrificas y tratas de soltar el mundo creyendo que es real, entonces, ¿qué camino? Primero, no es un camino espiritual. No sé lo que es. Pero es dolor, es angustia. Probablemente lo trasciendas, pero no es necesario un camino de dolor. Esta lección es clara. Dice, hazte a un lado, hazte a un lado. Hazte a un lado para que se te muestre tu abundancia. Hazte a un lado para que se te muestre tu inteligencia suprema. Hazte a un lado para que se te muestre la paz de este momento exquisito, absoluto, bello. Entonces, de la misma manera que los niños se aferran a estas cosas, yo te diría, porque yo me lo digo, ¿no? Si se están aferrando a esto, ¿a qué te aferras tú? ¿A qué te aferras tú? ¿Por qué es fácil de ir a un niño y decirle, si esto no es nada, dalo o comparte? Muy fácil. ¿Por qué no vamos a nosotros mismos, nos aplicamos, como decíamos en la lección 154? Dice, para comentar, vívelo primero. Y entonces, en una tertulia donde sientas la necesidad o hay una discrepancia y tú creas tener razón, y quieras imponer tu razón y exponer tu razón, ¿por qué no ofreces tu razón? Como ese niño le pides que ofrezca su juguete. La razón es tu juguete. Dalo, que no te importe. Si crees que dar tu razón te genera angustia y sacrificio, obviamente estás dando algo que crees real, como el niño. Dice, hace falta simplemente dejar, hacerte a un lado y que te muestre que eso, tu razón, no es nada. Porque cuando tú das la razón, es decir, no te peleas, no defiendes, como decíamos en una de las lecciones anteriores, en mi indefensión radica mi seguridad. Cuando tú te haces a un lado y das la razón, en el sentido, no la razón como los tontos, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, sino que no te importa, que está bien, que si eso es una manera que tú quieres verlo, está bien, no voy a argumentarte. Si tú, pareja mía, me pides esto, no voy a argumentarte, no voy a explicarte, simplemente voy a decir, todo está bien, es verdad, si lo único que quiero es estar bien contigo, vamos a abrazarnos, es lo único que quiero, no es más. O simplemente dejar que la otra persona se asiente, es decir, sentir paz y dejar que ella se extienda a sí misma. No controlar, sino ser esta paz y dejar que se extienda. Verás, cuando vivas esto, como ese niño, lo que tú tal cual estás comentando a ese niño, da esto, da este juguete, compártelo, tú di, comparte tu razón, comparte tu punto de vista, comparte que otros tengan otras percepciones. Ser respetuoso significa, da, da tu juguete, el cual no es nada. No sientas sacrificio, no te muerdas la lengua. No hay renuncias, no hay sacrificios en este camino, gracias a la verdad. Porque la verdad es verdad. Y cuando se te muestra la verdad, ¿tú crees que vas a querer otra cosa más que la verdad? Pues el camino es, este curso es, date cuenta de la verdad, date cuenta de quién eres, date cuenta de quién eres, continuamente, para que al tener tanta luz en tu conciencia, el mundo no sea duro, dejarlo ir. Y dejar ir el mundo significa dejar ir las interpretaciones, los juicios, los conflictos, el sufrimiento, la idea de cuerpo. No tienes que irte del mundo. Se trata aquí, como te dice, de vivir aquí, de experimentarte aquí, desde otro lugar. Y dirás, no soy del mundo, vivo en la presencia viva que soy. Y sabrás, por ti mismo, lo que esta lección te quiere decir. Así que, date cuenta de tus juguetes. Date cuenta, hay veces que un juguete puede ser el orden. Quieres tenerlo todo controlado, todo ordenado de una manera. Una persona controladora, que controla todo en su sitio. Dice, ¿sabes que vas a tener que dar tu juguete de el orden? Que tú crees orden y organización. Vas a tener que hacerte a un lado. Y dejar que él te muestre lo que es el orden. El orden significa dejar que él se encargue de todo. Y él significa la presencia viva que soy. El ser mismo. Soy. El soy se encarga de todo. Así que, disfruta hacerte a un lado. Disfrútalo. Hazte maestro en hacerte a un lado. Pero no te puedes hacer a un lado si no eres consciente de la presencia yo soy. Porque entonces te quedarás como en un vacío. No hay vacío aquí. No hay que saltar al vacío. Hay que saltar a la presencia yo soy. Y cuando saltas a la presencia yo soy, sabes que el soy es el que organiza. El ser mismo es el que se encarga de todo. Hazte uno en ello. Hazte uno con ello mismo. Disfruta de hacerte a un lado. Gracias. Gracias.